Estrés o miedo Nunca ha sido Me gusta enseñar lo que yo consigo Pan divino Mi camino En el proceso y la pista yo asesino Lo consigo No imagino Ando ganando porque así es el destino Femenino Es tu estilo No me pueden ganar Soy como un casino Solo la verdad Sin disimular Quieren compararse Y son peculiar Como comparar Se quedan atrás Intentan tumbarme No se va a lograr Si pueden observar No estoy para jugar Si van a andar con juegos Quítense van a aturbar Algo se te va a grabar Pon atención y verás Rectito No le va a dorar Para que van a hablar No se cae en las bolsas No se cae en las bolsas Pues algo hay que gastar Herencia H.P. H.P. Si no le va a dorar Si no le va a dorar Para que van a hablar Si no cabe en las bolsas Pues algo hay que gastar Pues algo hay que gastar Pasando generando Y estés van a volar Quiere bajar el vuelo No lo dejo aterrizar Presumido Nunca ha sido Pero siempre me encuentran Bien vestido Algo fino El morrillo No me dicen Solo ligo mi destino Ando listo Pa'l camino Tengo que rellenar Le marco al pepino Seguimos haciendo ruido Mis palabras se me han tocado Lo consigo Tengo que rellenar Música